buenas qué tal esta sesión va de cómo construir un bot en punto net pero vamos a empezar agradeciendo a la organización de la dotnet a los patrocinadores y por supuesto a los asistentes porque gracias a todos vosotros esto es posible y bueno saber que lo recaudado en este evento se va a donar a la fundación goma espuma yo soy elena salcedo soy ingeniera de software trabajo en intelequia y programó entre otras cosas bots tanto en el trabajo como a mi tiempo libre estoy a esto de que me salgan por las orejas soy microsoft mvp y entre mis aficiones está la de jugar con los legos y si es con amigos pues mejor y nada últimamente mi casa parece la jungla y no me arrepiento bueno estoy aquí porque me he embarcado en un site project que va a consistir en crear un bot para tracks series que es una web que tienen unos amigos y esta web tiene ya cerca de 85 mil usuarios o sea que es grandecita y bueno tracks series te permite seguir tus series favoritas llevar un recuento de tus episodios vistos que quizás por el nombre pues os lo podríais imaginar y te muestra qué episodios tienes según van saliendo o sea que es súper útil para no perderte nada para que no te hagan spoilers hacerlos tú y bueno aparte de esto también se puede ver en qué estado de la serie si está o sea puedes ver si se está emitiendo o si ya está acabada si la han cancelado o tal pero bueno yo vengo aquí a contar lo que es un bot que es mi tema vemos aquí que pone aquí divino nombres como asistente virtual o asistente inteligente pero la cosa es que un bot es un proceso de automatización de tareas raso lo que vamos a hacer pero ya aquí es un api que se ayuda de servicios cognitivos para descifrar la intención que tenga el usuario o para incluso darle una respuesta al usuario y también se va a ayudar de otros servicios puede ser cualquier otro api cualquier otro sistema de terceros para poder dar una respuesta al usuario y bueno lo guay de esto lo guay de bot framework es que te permite tener tu código centralizado o sea programar una vez y publicar en varios canales en muchos pues vamos a ver el flujo que se da cada vez que un usuario escribe en el chat desde su dispositivo a través de un canal en este caso vamos a usar el canal de direct line para poner un web chat en la web de tracks series aunque hay otros canales por ejemplo está el canal de telegram el de facebook el de alexa que es un canal que se ha puesto hace relativamente poco antes el canal de alexa se podía usar pero no era un canal oficial estaba en el repositorio de la comunidad de voz builder y un poco a poco lo han ido migrando lo han ido migrando hacia hacia eso para que fuera un canal oficial ya actualmente en el portal de azure puede seleccionar alexa como canal y no me sorprendería que otros canales como google o whatsapp también se pasaran a ser oficiales porque también están en este repositorio público de la comunidad más canales oficiales que podemos usar pues está también teams está skype line no sé si alguien utiliza eso también está y hay bastantes más hay también sms etc podéis echarle un ojo para para ver todos los que hay la verdad que son un montón bueno el caso es que cada uno de estos canales va a comunicar el usuario con el bot a través de el bot service que es esta pelotita que tenemos para aquí este servicio de azure va a ser el encargado de recibir las peticiones que tienen los distintos canales porque cada canal manda los mensajes de una manera distinta cada uno es de un padre entonces el bot service se encarga de unificarlo todo y de comunicárselo al bot con un esquema único para que al bot siempre llegue más o menos lo mismo y le da igual le sea transparente desde qué canal viene entonces el bot lo vamos a programar en csharp pero también lo puedes programar en java en python o en node el mensaje que llega al bot está escrito en lenguaje natural o sea lo que ha escrito el usuario obviamente está en el escrito el lenguaje natural que es como hablamos nosotros pero el bot es una máquina y por sí mismo no sabe qué hacer con eso así que se va a ayudar de diferentes servicios cognitivos para saber qué responder al usuario existe un servicio cognitivo en azure que se llama luis y que hace precisamente esto detecta la intención que tiene el usuario y da una respuesta al bot le dice qué intención ha tenido el usuario para usar luis tendré que crear los recursos en azure y vemos cuando lo estamos creando que nos pide el nombre región y tier para dos recursos distintos a uno le llaman authoring resource y al otro le llaman prediction resource el primero el authoring sirve para crear el modelo de luis sirve para entrenarlo para testear aquí también se llama cuando vas a publicar el modelo en producción etcétera es decir el authoring resource es para gestionar luis y este solo va a estar disponible entonces en cuatro regiones ya que realmente no necesitamos que sea una respuesta inmediata porque las gestiones que vamos a hacer aquí realmente no requieren de una velocidad excesiva pero el segundo el prediction resource es al que vamos a atacar desde el bot es el que nos va a devolver la intención y aquí cuando ya llegamos aquí ya se tiene el modelo publicado y ya se tiene todo este este recurso va a estar disponible en bastantes más regiones porque eso influye directamente el delay en cada uno de los mensajes que nos manda el bot bueno pues hemos creado un modelo que tiene varias intenciones por ejemplo la de seguir serie la de marcar como visto ver series pendientes que ver etcétera varias y esto va a seguir creciendo no hace falta que lo creemos todo de una además de intenciones voy a tener también entidades tenemos una entidad predefinida de tipo fecha esto ya viene con luis está predefinida nosotros no hemos tenido que entrenarla y tenemos otra entidad custom que contiene una lista cada elemento de la lista contiene una key que será el id de la serie y una lista de sinónimos que ahora mismo sólo tiene un elemento esa lista de sinónimos que es el nombre de la serie pero podemos entrenarla con más por ejemplo si un usuario nos dice el programa de jordi cruz luis sabrá que el programa de jordi cruz es sinónimo de art attack entonces devolverá ese id así el usuario cuando escriba el nombre de una serie al bot le llegará directamente el id que es algo que entiende perfectamente y bueno este servicio pues entonces le devuelve a nuestro bot la intención que él considera más probable de entre el modelo de intenciones que tenemos entrenado en el caso de que luis considere que no encaja lo que ha dicho el usuario con ninguna de las intenciones que tiene entrenadas dirá algo que la intención es no es decir que no ha encontrado ninguna que encaje entonces el bot en este punto sigue sin saber qué hacer con la pregunta que le ha hecho el usuario pero gracias al cielo y a la gente que ha diseñado esto el bot tiene unas en la manga que es un servicio cognitivo que se llama cuana maker cuana maker es una base de conocimiento que se compone de varios pares estos pares están compuestos de preguntas y respuestas y varias preguntas una respuesta que están escritas todo todo esto está escrito en lenguaje natural cada par es un clave valor y la respuesta es la clave es la la respuesta es única pero podemos tener varias respuestas varias preguntas para una misma respuesta el momento de crear una noble space podemos elegir si coger la estable o coger la de preview en este caso vamos a coger la de preview porque han hecho una cosa bastante interesante que es coger todo lo que era cuana maker manage y meterlo como una cualidad del texto analítico entonces vamos a tener mucha más funcionalidad bueno como siempre en todos los servicios de azure nos va a pedir la suscripción donde vamos a poner el recurso de cuanei nos va a pedir el tier que le queremos poner la región etcétera etcétera y nada le vamos a poner la le damos a crear vale y eso y vemos que nos crea un cognitive services de tipo cuanei y un search le damos a refresh para que salga nos de la opción de elegir el cuanei que ya hemos creado y bueno una de las cosas interesantes que tiene esta preview es que vamos a poder alimentar esta base de conocimiento con textos que que no sean solo de preguntas y respuestas sino que el servicio extraiga las preguntas y respuestas de ese texto al crear la base de conocimiento podemos partir de alguna página de fax de una web que ya tengamos creadas podemos hacer una lista de preguntas y respuestas en word y tal podemos pasarle un excel podemos pasarle incluso un pdf o sea que el cuana maker se lo come todo y además de esto para meter conocimiento a esta base de conocimiento de cuana maker además de todo esto podemos darle una personalidad que es a lo que llaman chichat si yo quiero puedo darle una personalidad amable le puedo dar una personalidad formal puedo hacer como que parezca que se preocupa por el usuario pero yo quiero hacer un bot que se parezca a vender el de futurama así que voy a elegir una personalidad que es la de witty que viene a ser ingenioso que la verdad es que tiene unos puntazos muy buenos bueno una vez creada la aplicación de cuanei voy a meterle algunas frases típicas de vender para que veamos que todo esto se puede editar lo que tengo que hacer es primero buscar si esa pregunta ya está respondida y en ese caso pues editar la respuesta en vez de hacer varios pares para que no se peguen entre ellos entonces eso voy a editar alguna respuesta de por aquí aunque también puedo añadir un nuevo par si veo que no hay nada entrenado con las preguntas que yo quiero hacer pues añado un nuevo par y le doy una respuesta doy a save a train y a publicar y ya lo tendríamos en producción ya se puede ya se podría usar entonces volviendo al diagrama este servicio devolverá al bot la respuesta que más puntuación haya tenido de manera similar a lo que hace Luis entonces el bot no tiene más que reenviar lo que le ha dicho cuanei directamente al usuario y me diréis que como montamos este tinglow bueno pues podemos empezar por crear los servicios de azure escribiendo en el marketplace web app bot nos va a crear los recursos necesarios para desplegar un bot en la creación nos va pidiendo pues lo típico los nombres región el tier y demás campos y como resultado vamos a tener un bot service la web app que tendrá el código de nuestro bot el app service plan que contiene la web app que tiene nuestro código y una application insights y este application insights va a estar vinculado con el bot service y las credenciales de bot service van a estar ya en las en las settings de la web app pues está todo ya conectadito y configurado para que te diga un hola mundo maravilloso y bueno si buceamos en la configuración del bot service veremos que hay aquí una cosa que se llama message endpoint este es el endpoint de nuestra web app que va a atender los mensajes que nos retransmita el bot service o sea en mi web app voy a tener que tener un controlador que atienda en este endpoint en cuanto al código ¿cómo lo hacemos? bueno pues creamos una aplicación de ASP.NET Core para desarrollar el bot creamos un proyecto de ASP.NET Core 5 ya que el bot no es más que un API y como hemos visto es necesario crear el endpoint con un método post que atienda en API barra messages y este controlador va a pedir al adapter de bot framework que nos que nos procese la petición y se la pase a nuestro bot para esto pues vamos a hacer la clase bot tenemos que instalar la librería de bot builder para heredar del activity handler esta clase de activity handler implementa la interfaz y bot y nos provee una serie de métodos que nos van a ayudar a enfrentarnos a las diferentes situaciones que tendremos con el usuario por ejemplo on members added que nos sirve para detectar cuando un usuario se incluye en la conversación el on message activity que salta cuando un usuario manda el mensaje el on reactions added que se ejecuta cuando alguien reacciona un mensaje en los canales que lo permiten por ejemplo teams cuando alguien le da me gusta a mi mensaje pues nos va a llegar a ahí a ese método y también tenemos otros, bueno tenemos un montón como veis tenemos otros por ejemplo cuando el usuario está escribiendo pues también se nos puede notificar etcétera, etcétera así que bueno ya que estamos aquí vamos a empezar haciendo un hola mundo y para eso vamos a hacer un override al on members added para saludar al usuario por primera vez al establecer la conversación primero se une el usuario y luego se une el bot y solo queremos mandar un mensaje a la conversación cuando se una el usuario bueno hasta aquí hello word hecho aunque que pasa si el usuario nos escribe un mensaje bueno cuando el usuario escribe un mensaje va a llegar una actividad al on message activity async en este punto el bot delega en los diálogos para llevar el estado de los diálogos es necesario tener un conversation state que se va a encargar de guardar el estado de cada uno de los diálogos que se encuentra en ejecución tenemos que sobre escribir el método on turn async para guardar el contexto entre turnos después de cada ejecución es decir primero que se ejecute el base que haga lo que tenga que hacer y antes de salir guardamos todo en el on message activity async el bot llamará al diálogo principal que se llama root dialog se puede llamar como vosotros queráis yo lo llamo root dialog para usar diálogos tenemos que instalar la librería de bot builder dialogs y bueno hay varios tipos de diálogos en esta demo vamos a usar cuatro el component dialog que tiene su propio set de diálogos interno que es esto de un set de diálogos es necesario que los diálogos estén en el mismo set para que se vean si de uno queremos redirigir a otro se tienen que ver si no se ven entonces te va a decir que no encuentra la idea de ese diálogo en su set de diálogos bueno este component dialog como bien indica su nombre es un diálogo que se puede componer de otros diálogos tenemos también el waterfall dialog que define una secuencia de pasos para facilitar eso hacer procesos secuenciales se ha diseñado para formar parte del component dialog es decir no vais a ver el waterfall dialog usado así el solito también tenemos el prompt dialog que el prompt dialog pregunta al usuario cierta información y devuelve un resultado al diálogo que le llama o sea este prompt dialog se queda preguntando en bucle hasta que consigue una respuesta del usuario correcta es bastante pesado o hasta que alguien lo cancela que también puede ser y por último vamos a usar el diálogo de QAnamaker que este diálogo lo que va a hacer es automatizar el acceso al servicio de QAnamaker vamos que nosotros no vamos a tener que usar no vamos a tener que programar las llamadas a QAnamaker porque este diálogo lo hace por nosotros y realmente hacer una llamada o una API para recoger una respuesta no es muy costoso pero si queremos hacer algunas cosas más en profundidad con QAnamaker como puede ser el Active Learning o cuando se usa multiturno pues sí que es útil este diálogo no vamos a entrar en cosas muy deep de esto porque está fuera del scope de la demo pero es bastante interesante echarle un ojo si tenéis ganas y bueno, todos los diálogos pueden empezarse quedarse a la espera esperando por la respuesta de un usuario o porque están a la espera de que termine otra tarea otro diálogo o tal pueden continuar su ejecución cuando les toque y pueden terminarse vamos a volver al código el root dialog es la raíz del árbol de diálogos en este punto se va a ramificar con tantos diálogos como funcionalidades vayamos a hacer normalmente cada funcionalidad está asociada con una intención de Luis para eso creamos el modelo de intenciones y tal bueno, es muy probable que queramos recuperar la respuesta de Luis en varios diálogos distintos porque no solo tenemos la intención que a lo mejor al principio solo nos vale con la intención y luego ya nos olvidamos pero como también tenemos entidades quizás alguno de los diálogos que tenemos por ahí necesita saber si el usuario ha dicho alguna entidad en una de las respuestas que haya por ahí metida en uno de los diálogos así que nos conviene tener esta información accesible desde cualquier diálogo a través de eso del contexto bueno, pues por esto vamos a crear un middleware que es un middleware de Bot Builder y va a hacer la petición a Luis y la va a guardar en el Conversation State volviendo al root dialog vemos que va a consistir en un waterfall dialog con dos steps el primero para recuperar del Conversation State la intención de Luis y el segundo para redirigir al diálogo que toque según la intención que hayamos cogido bueno, como veis me está saliendo un switch bastante grandecito y esto es probable que siga creciendo a mí me gusta utilizar el patrón el patrón strategy para redirigir los diálogos de Luis dependiendo del intent que haya detectado pero la verdad es que el case es más legible y si llega alguien de fuera a leer nuestro código pues es más fácil pero vamos el strategy está bien para que no se nos creen clases que sean monstruos y bueno todos estos diálogos que estoy poniendo en el case se han de añadir también al set de diálogos del root para que los pueda ver y los pueda referenciar bueno, vamos a diseñar el flujo de conversaciones que tenemos cuando un usuario pregunta ¿qué sería veo? tiene más chicha esta rama así que vamos a ver bueno, track series tiene varias maneras de contestar a esta pregunta le puede mostrar las trending series las series pendientes que tiene o incluso recomendar series en base a lo que ya ha visto bueno, pongamos que el usuario quiere que le enseñe las trending series de nuevo vamos a necesitar recoger más información para poder dar una respuesta cuando hayamos terminado de recoger toda la información ya le mostraremos al usuario lo que venía a buscar todo esto a todo este diálogo lo vamos a llamar what to watch dialogue pero realmente es un diálogo compuesto por otros es decir es un component dialogue compuesto de ¿quién es? pues aquí vemos que contiene otro diálogo que será el de trending shows dialogue además este día este es un diálogo independiente que se va a poder ejecutar sin depender del what to watch dialogue porque si Luis detecta la intención de trending shows es decir un usuario que le diga oye ¿qué series son las que están ahora en el momentazo? pues entonces le va a saltar el diálogo de trending shows bueno aparte de este diálogo de trending shows esto se descompone en más dialogue tenemos dos prompt dialogue uno de ellos pertenece al what to watch dialogue y el otro pertenece al trending shows dialogue pues vamos a ver cómo esto se pasa a código vamos a crear este what to watch dialogue como hemos visto va a ser un component dialogue que contiene un waterfall con un step para mostrar las opciones de series trending pendientes o recomendadas y otro step que redirija al diálogo correspondiente vamos a usar el método de replace en lugar del de begin porque este diálogo padre no tiene nada más que hacer y el replace dialogue lo que hace es sustituir los diálogos que había en la pila para poner el suyo bueno y como antes cada uno de los diálogos que se puede usar debe estar en el set de diálogos cuando tenemos varios diálogos en el set tenemos que decirle cuál es el que está en el top de la pila para saber con cuál empezar el diálogo o sea en este caso el waterfall dialogue va a ser lo primero que queremos que se ejecute vamos ahora a implementar el diálogo de trending shows que al igual que el anterior es un component dialogue compuesto por un waterfall dialogue que contendrá un step para pedir el rango de tiempo a consultar y otro para mostrar un carrusel es decir una lista de las trending series que nos devuelve track series al pedir el rango de tiempo me voy a ayudar de un choice prompt que se quedará a la espera de que el usuario conteste cuando lo haga devolverá el resultado y yo podré recoger yo lo puedo recoger este resultado en el siguiente step y ya teniendo toda la información necesaria para hacer la llamada track series recupero las trending series y las convierto a attachments un attachment va en la actividad que le mandaré al usuario este tu attachment que veis aquí se encarga de crear una card por cada serie y convertirla en attachment no tiene mucha ciencia la verdad y bueno el diálogo de pending series en principio es muy similar y hasta aquí todo perfecto y maravilloso pero que pasa si el usuario ha de estar logueado en track series para que track series nos dé las series que quiero mostrar pues aquí hay varias identidades que tiene el usuario por un lado es identificado por el canal es decir se pide un token a direct line para establecer la conexión con el bot service al inicio de la conversación pero es que además de esto además de estar identificado en el canal de direct line un usuario puede estar también identificado por otro servidor de identidad en este caso va a ser track series así que necesito un paso anterior en mi waterfall que recupere el token del usuario como las acciones de recuperar el token pueden repetirse en varios diálogos distintos vamos a crear un nuevo diálogo reutilizable que se llame gettoken dialog este gettoken dialog me va a dar directamente el token en su resultado así que ya podré incluir el token en la llamada al cliente track series y así terminamos el diálogo de pendiente vamos a hacer ahora el diálogo de gettoken dialog bueno el javascript de la ventanita del webchat puede enviarme el token en una propiedad que se llama channel data esta propiedad está en la actividad en cada actividad que me manda el bot service o sea cada vez que un usuario me escribe por ejemplo me va a llegar a una actividad de tipo mensaje pues en esta actividad hay una propiedad que se llama channel data y que me mandase por aquí el token sería estupendo porque yo no tendría que pedir logar al usuario pero en caso de que el canal no me lo dé que es este caso voz framework nos ofrece un diálogo para hacer login que queda un poco feo si el usuario ya se ha logado en la web y tú le pides logarse en el bot o sea que lo de el channel data es bastante útil pero bueno vamos a ver cómo hacer login con un diálogo este diálogo va a necesitar un connection name para acceder a las settings de la conexión y estas settings se van a configurar en Azure en el bot service hay un botoncillo por ahí que dice añadir OAuth connection settings así que debemos poner el nombre del connection name que vamos a usar en el diálogo y elegir el provider que vamos a usar el provider de track series es de tipo generic o OAuth2 bueno ya teniendo el connection name vamos a volver al código yo me he inyectado en mi clase con un e-options el connection name este que habéis visto ahí aparecer algo automágicamente bueno en este diálogo se va a intentar recoger el token en el de OAuth se va a intentar recoger el token si ya se había logueado antes es decir no vamos a hacer logarse al usuario cada vez que se ejecuta un diálogo que necesite el token sino que va a intentar recuperarlo por sí mismo y si al usuario es la primera vez que se le pide el login pues entonces se le va a mostrar una tarjeta de login en el canal de direct line que es el que estamos usando ahora mismo también hay que habilitar OAuth y poner un dominio en la whitelist esto del dominio significa que solo voy a poder atacar al bot desde este dominio no es que esto se puede comportar de dos maneras diferentes tal cual está ahora mismo después de que el usuario se haya logado direct line le da un código para que lo escriba en el bot y esto esto feo me parece feísimo así que bueno esto se puede quitar se puede quitar este código se puede quitar el código mágico sí y mirad qué diferencia o sea no tiene nada que ver por favor vale pues os voy a contar cómo se hace esto nosotros bueno nos podemos librar del código mágico si al inicio de la conversación cuando le pedimos el token a direct line en lugar de hacer la llamada que hacemos normalmente que es esta le pasamos una whitelist de dominios si direct line recibe la petición de su token desde un dominio de la whitelist el diálogo de OAuth no nos pedirá el magic code cuando nos pedía el código el usuario al meterlo en el chat manda una actividad de tipo mensaje como cualquier otro mensaje que haya escrito así que esto le llega al diálogo de OAuth y es capaz de seguir su ejecución pero cuando no tenemos código cuando no nos pide el código al bot lo que le llega no es un mensaje es un evento y el activity handler también nos deja hacer override a un método que se llama on token response event y es en este punto específico en el que tenemos que gestionar esta petición al igual que hemos hecho en el message activity para que llegue al OAuth dialogue que se había quedado esperando y pueda continuar la ejecución pues vamos a probar la demo que hemos hecho aquí tenemos a vender está puesto en una web y estamos en el punto en que queremos que los usuarios de la web se den cuenta de que existe el bot ¿qué podemos hacer para esto? pues poner un cartelito que lo que hace es molestar y estoy segura de que llamará la atención así que habrá usuarios que hablen con el bot por el simple de hecho de ver que es ese cacharro que le está molestando aquí lo que vender está diciendo es hola soy vender mi historia es como la tuya solo que la mía es más interesante porque hay robots vamos a ver qué nos dice se está abriendo la conversación nos unimos nosotros y se une el bot y dice I'm vender baby esto me lo está dando el onmessage que implementamos al principio del hola mundo le voy a decir que quién es who are you y vemos que tiene una respuesta similar I'm vender baby please insert liquid pero esta respuesta ya me la está dando Q&A vamos a decirle otra del mi joke se lo estamos escribiendo mal para que diga oye esto que es la puntuación que me ha dado el Q&A no es alta para ninguno de los pares que tengo entrenados así que te voy a dar los dos pares que más puntuación tiene y tú me dices si hay alguna de aquí que te satisfaga vale pues efectivamente una de ellas es me gustaría que me contases un chiste y la otra dice I'm just missing with you pero bueno hay otra opción que es ninguna de las anteriores si clicamos en ninguna de las anteriores nos va a decir que gracias por el feedback y este feedback lo vamos a poder encontrar en el servicio de Q&A pero estos botones que están aquí siguen siendo clicables es decir si ahora yo le digo que me cuente el chiste me va a decir ¿sabes lo que siempre me anima? reírme de los problemas de la gente esto también nos lo está devolviendo el Q&A así raso todo esto ha ido a Luis a preguntar que intención ha tenido no ha detectado ninguna intención y entonces ha ido a preguntar al servicio de Q&A pero vamos a probar lo que hemos estado implementando nosotros los diálogos vale voy a decirle Q&A en el pending episode me voy a decir logate para para ver esto esto me está atendiendo el diálogo de pending episodes el solito no está dentro del diálogo de what to watch dialogue o sea estamos probando cada diálogo por separado o sea cada diálogo es independiente y funciona por sí mismo vamos a loggearnos me voy a loggear con twitter vale te estamos redirigiendo ya estoy loggeada ahora está yendo a buscar la petición a track series y me devuelve los pending episodes aquí los tengo todos le voy a decir que esto no me mole sometimes I like to take a break from from being awesome realmente esto no es una de las frases entrenadas de vender que tenemos es una de las frases que tiene el chichat de witty que además de ingenioso es un poco gorde y le pega mucho a a vender bueno vamos a decir vamos a preguntarle también por el diálogo más grande que tenemos el que diseñamos what to what no como es esto what what to watch vale what to watch what to watch bueno no sabes que ver mi sugerencia es que me veas las trending shows a ver si alguna te piache y me dice las de hoy las de la semana pasada o las del mes pasado vale pues quiero ver las trending de todo el mes y aquí veo que está friends pues le voy a decir oye dame más detalles de friends esto no lo teníamos implementado y va a fallar y va a fallar él muy elegante diciendo que algo ha fallado que está muy avergonzado y que ojalá todos estuviéramos muertos bueno pues hasta aquí la demo espero que os haya gustado o os haya servido algo de lo de aquí y muchas muchas gracias a los que habéis visto esta sesión y los que habéis participado en este evento y nada espero que disfrutéis un montón de la dotnet y si queréis contactarme pues ya sabéis donde estoy por ahí está mi twitter y nada probablemente esté por aquí cerca nos vemos en la comunidad hasta luego y